¡Te cogeré! ¡Te voy a coger! Igor, escúchame. Yo creo que en esta ciudad fijo que nos vamos a encontrar con Mommy Long Legs y con algún cabeza de sirena. Mamá, entonces seguro que desde esta altura podemos verlos. ¡Mira, allí está el cabeza de sirena! ¡Pero si ahí está Mommy Long Legs! ¡Es verdad! ¡Mira, allí está Huggy Buggy! Se ha confabulado con ellos, con el cabeza de sirena y con la mamá piernas largas. ¿Y qué vamos a hacer, mamá? Creo que deberíamos huir. ¡Corramos! Pues si estamos a 310 metros, ¿cómo va a llegar aquí arriba? Es imposible que suba. ¡Ajá! ¡Corramos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Venga, más deprisa! Chicos, por favor, si vosotros también estáis cansados de que Mommy Long Legs nos esté persiguiendo todo el rato, me podéis dar un me gusta y suscribiros al canal. ¡Gigor, ¿a dónde ha ido? ¡Por allí! ¡Pues corre! ¡Gigor, mira deprisa un taxi! ¡Vamos a subirnos! ¡Buenos días! ¿Es un taxi? ¡Sí! ¡Vale, pues salgamos urgentemente! ¡Atención! ¡Nos siguen Huggy Buggy, Mommy Long Legs y un cabeza de sirena! ¡Sí! ¡Van justo detrás de nosotros! ¡Gracias! ¡Hemos conseguido escapar! ¡Eso parece! Yo diría que están muy cerca de nosotros. ¡Mamá! ¡Mira ahí! ¡Mommy Long Legs está justamente allí! ¡Huyamos! ¡Huir no os servirá! ¡Estáis rodeados! ¡Mommy, pero ¿quién más hay? ¡Igor, no tengas miedo! ¡No supone ninguna amenaza! ¡Igor, mira! ¡Ahí está nuestro ferry! ¡Podemos zarpar en él! ¡Ha huido! ¡Mommy Long Legs, que lo sepas que no vas a poder ganarnos porque ahora mismito nos vamos a marchar en el ferry! ¡Hola, Igor! ¡Soy yo! ¡Aquí te habla Mommy Long Legs! ¿Acaso creías que podías venir a mi ciudad y huir de mí? ¡Pues que sepas que ahora he reunido todo un equipo y puedo vencerte! ¡Eh, mamá piernas largas! ¿Te crees que has reunido un gran equipo? ¡Pues fíjate en qué equipo tengo yo! ¡Ah! ¡Kig, ahora has llamado a Spider-Man! ¡Veo que está aquí Spider-Man, de verdad! ¡Pues sí, he llamado a Spider-Man! ¡Porque no me has dejado otra opción! ¡Mmm, pero qué rico está! ¡El café helado está delicioso! ¿Damos un paseo? ¡Venga! ¡Oh, menudo apetito tienen! ¡Menudo apetito tienen! ¡Qué preciosidad! ¡Mamá, se me ha caído el helado! Tú no te preocupes, hijo. Ya sé lo que podemos hacer. ¡Fijaos bien dónde estamos! ¡Yum! ¡Pero qué es lo que has hecho! ¡Estamos justo en la guarida de Mommy Long Legs! ¡Y Goranda, tranquilízate! ¡Eh! ¡Aquí no hay ninguna mamá piernas largas! ¡Pero fijaos qué sitio tan bonito! ¡Esto lo que está es lleno de helado! ¡Pico! ¡A ver, dime! ¡A ver, dime! ¡Por aquí dónde puede estar la mamá piernas largas! ¡Mamá piernas largas! ¡No te veo! ¡Y aquí tampoco está! Pues estaba equivocado, mamá. Pensaba que el rosa era su color favorito. ¡Ah, no! ¿Pero tú has visto qué de tarta y qué de helado hay por aquí? ¿Qué te cojo? ¡No! Pues te voy a coger. Te alcanzaré. ¡Mamá, mira! ¡Es un árbol de caramelos! ¡Siempre había querido ver uno! ¡Qué piruletas más ricas! ¡Son mis favoritas, las de sabor a limón! ¡Hurra! ¡He ganado! Pues yo soy segunda. Eso está genial. ¡Hola, mamá! ¡Igor, mira! ¡Caballos! ¡Venga, vamos a montar a caballo! ¡Sí, venga! Mamá, mira qué pequeñito y está cansado. Y ahora hace mucho calor. Mejor no montamos. Está bien, no iremos a dar una vuelta. ¡Vámonos! ¡Que te cojo, que te cojo! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Hola! No olvidéis suscribiros y darme un like. ¡Baja! ¿Pero dónde te has subido? ¡Baja ya mismo! ¡Oh! ¡Creo que va a llover pronto! ¡Tenemos que escondernos en la casa! ¡Aaah! ¡Igor, pero mira a qué sitio hemos llegado! ¡Venga, date prisa! ¡Fíjate en los robots que hay allí! ¡Ahí va! ¡Pero fíjate bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Y allí hay más robots! ¡Corre, vamos a verlos! ¡Pero si parece que es de verdad! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ahí están Bumblebee y el depredador! ¡Pero fíjate qué de miedo da! ¡Sí! ¡Oh! ¡Igor! ¡Mira qué robot más grande! ¡Es verdad, mamá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Cómo no nos habíamos fijado! ¡Guau! ¡Mira! ¡Su pierna mide lo mismo que nosotros! ¡Jobá! ¡La verdad es que es muy grandote! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mira qué otros hay ahí también! ¡Vamos corriendo a verlos! ¡Venga! ¡Guau! ¿Qué? ¡Mamá, escucha! ¡Es como si fuera de verdad! ¡Igor! ¿Por qué te quedas ahí pegado? ¡Pero mira qué otros hay también por aquí! Bueno, Spider-Man, adiós. ¡Mami, voy contigo! ¡Fíjate! ¡Este sí que parece de verdad! ¡Son todos muy real! ¡Igor! 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 ¡Yo no entiendo nada! ¡Pero es que es real! ¡Claro que es real! ¡Igor! ¡Mamá! ¿Pero por qué nos persigue si no era más que un maniquí normal y corriente? ¡Igor! ¡Igor! ¡Yo tampoco entiendo absolutamente nada! ¡Allí no había nadie! ¡Acuérdate! ¡Que no había nadie! ¡Exacto! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Parece que nos hemos escapado! ¡Uf! ¿Pero qué es lo que quiere de nosotros? ¡Yo no entiendo nada, Igor! ¿Qué pretende? ¡No lo sé! Para mí que está un poco loco. ¿Tú has visto las cosas que hace? ¿Has visto cómo se ha estrellado contra el árbol? ¡Sí que lo he visto! Para mí que no está muy bien de la cabeza. A ver, lo primero es Spider-Man. Hay que pensar que vamos a necesitar... ¡Sólo tenemos una pistola de agua! Ok. A lo mejor solo quiere jugar a poner caras. Claro que yo todavía no he visto lo que es capaz de hacer. ¡Mamí, mira! ¡Está empezando a hacerlo otra vez! ¡Ese truco que ha hecho es buenísimo! ¡No hay duda! ¡Está loco! ¡Mamá, se me ha ocurrido una idea! Yo creo que podemos mandarle a Jennifer. ¡Qué buena idea! ¡Ve por él! ¡Jennifer, ve por él! ¡Jenny, Jenny! ¡Ve por él, Jenny! ¡El hombre araña es malo! ¡Ve por él! ¡Cógelo! ¡Vamos, vamos! ¡Ve por él! ¡Pero mirad cómo voy a creer! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, te hemos pillado, Superman. ¡Quieto ahí! ¡No te muevas! ¡Muy bien, se acabó! ¡Te estoy apuntando con la pistola! ¡Sube! ¡Levanta las manos! ¡Se acabó! ¡Te hemos atrapado! ¡¿Cómo has llegado hasta allí?! ¡Ah! ¡¿Quién está ahí, Igor?! ¡Ven para aquí! ¡Fíjate bien! ¡Pero quién es esa! ¡Pero si esa es la abuelita! ¡Entonces nos habrá oído! ¡Corridos! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para! ¡Quieta ahí! ¡No nos hagas nada! ¡Corre! ¡Corramos! ¡Oh, no! ¡Fu! ¡Parece que la hemos despistado! ¡Bien! Aquí parece que no está ¡Oh! ¡Tenemos que correr más rápido! ¡Venga! Podemos escondernos aquí De momento no nos encontrará Yo creo que es imposible que nos encuentre ¡Algo me absorbe! ¡Mamá, es un tobogán devorador! ¡Ayúdame! ¡Yo creo que es un tobogán devorador! ¿Pero cómo va a ser un tobogán devorador? Bueno, la abuelita malvada no existe ¿Y acaso no la hemos visto hoy? Bueno, puede que sí Pero entonces no podemos escondernos aquí Si esto es un tobogán devorador Dime qué es lo que propones que hagamos Se me ha ocurrido una idea Mamá, vente conmigo ¡Mira, está ahí! La hemos despistado Así que nos acercaremos despacito a ella Sin que se dé cuenta Chicos, ¿ya habéis visto cómo la hemos cazado con esta red? Y eso que es una red pequeñita Y la abuelita es bastante grande Por favor, chicos, suscribíos a mi canal A vosotros no os cuesta nada Y a mí me pone muy contento Adiós, adiós, hasta pronto Mamá, mira Es la abuelita que va con su bastón Te lo has vuelto a imaginar, Gino No son imaginaciones Vamos a verlo Escucha He visto a alguien ¿Hay alguien ahí? Tengo una idea Ya sé cómo hacer que cobre vida Cobrar vida, Jigor Eso solo pasa en los cuentos Que no, mamá Tú ven conmigo Está ahí, mamá Sí, ya la veo Has conseguido hacerlos grandes Y ahora seguro que nos van a ayudar Ya te lo dije Pero no me creías No me lo creía, Jigor Oh, oh Algo ha salido mal Los ha puesto a pelear entre ellos ¡Corre! ¡Oh, no! Mamá, ¿pero por qué va ella sola? ¿Dónde están Huggy Buggy, Kissy Miss? Pues si es verdad Mira, a mí me da Que lo que quieren es rodearnos ¡Es eso! ¡Ahí está el parque! ¡Tenemos que escondernos allí! ¡Venga, vámonos, corre! ¡Escondámonos aquí dentro! Genial, es como un refugio Mira Escondiéndonos aquí No nos podrán ver Es verdad Solo hay una cosa que no entiendo ¿Por qué los juguetes Huggy Buggy y Kissy Missy Se han vuelto en nuestra contra? No lo sé Para mí que ha debido de hipnotizarlos La abuelita Yo creo que ha pasado alguien Sí, ha sido la abuelita Exacto Ahora sí que la he visto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jigor! Sigo sin entender ¿Dónde se han metido Huggy Buggy y Kissy Missy? ¡Mamá, que están allí! ¡Estamos rodeados!